La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló al respecto. ¿Fue suficiente lo que dijo, se despegó del dinero que López trataba de esconder y de alguna manera de la mecánica de la obtención de ese dinero también? A mí me parece que eso son como tácticas coyunturales, muy cortitas, muy pequeñas, para tratar de salir de la escena. Pero bueno, será la justicia la que tenga que decir si también corresponde que la expresidenta esté en esa escena, en esa escena en la que ha habido tantos casos ya de corrupción, cercanísimos a su ex marido y a ella misma y a todo el entorno que los rodeaba. ¿Usted cree que la deberían citar a declarar, cuanto menos? Yo no me quiero meter en eso, porque, ¿qué pasa? Si nosotros decimos que la justicia tiene que ser independiente, y si nosotros tratamos por todos los medios, el presidente, yo, todo nuestro gobierno, de no meternos, de no inmiscuirnos, de no levantar un teléfono, de no decirle a ningún juez, acelerá, frená, a ningún fiscal, si estamos en un nuevo tiempo en la Argentina, tenemos que hacerlo a fondo. Las palabras de una vicepresidenta sobre ese tema pesan, y ustedes lo saben. Entonces lo que hay que hacer es estar calladito la boca, simplemente diciendo que los jueces hagan sus investigaciones a fondo, las hagan con total paz de conciencia, y que lleguen al lugar que tienen que llegar. Si hay que condenar, condenar, no importa quién sea. Si hay que absolver, absolver, no importa quién sea. ¿Cómo está la ruta?